You have, have a girlfriend You have a, hostia Oli Eh, you have a girlfriend Eh, no, sorry, yo no, 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 que no hablo español O sea, inglés, por el español, por la cara Aquí se habla español Hombre, ay no, a que pasa, directo de noche, esto que es Eh, es una noche especial Callarse Coño, hermano, tengo mucho, hace mucho calor, eh Mierda, ¿en qué idioma hablo yo entonces? A ver, español no, porque Eres de la zona del sur de, de, de España Y ahí obviamente no saben hablar Ceutano No, él habla marroquí, ¿no? Por cierto, tengo aquí mi cenita Macarrones con mucho queso, me la pela Me la pela Hoy la dieta se salta, porque estoy mamado ¿Cómo? Nuestro señor Hércules Se viene hoy Hoy me lo paso Me suda la polla A ver Esto va para la gente que me ve en YouTube Que no me ve nadie Ya, ya aviso Eh, las escenas De la película Porque van a haber escenas de peli Según me ha dicho Don Hiroya Senpai Las tengo que borrar En Twitch no me pasa nada Pero en YouTube Tengo que cortar Porque si no, pues bueno Me mandan a la mierda El, el canal por copyright Y Creo que nada más Este juego Creo que lo, bueno Aparte que lo he probado de El otro día Para ver que iba bien Y demás No lo he jugado nunca Lo he visto Y Vale Sé que hay voces La Hidra La Hidra El Minotauro Cuidado El Minotauro La, la Hidra Importante Y creo que la Hidra Está también No estoy seguro ¿Vale? Creo Pero bueno Eh Valor, coño Puta madre Que me he perdido Juego de Play 1 Si veis que Que soy un poco malo Pues bueno Es probablemente Por las Empezar ¿Esto qué es? Eh Empezar de cero Mira, espera Cuidado, eh Sonido Oh Dios Los fills Tengo esto puesto De Del otro día Jugando al Al Dragon Ball Hostia, este sonido Me trae vibes De cuando era Pequeñito, tío Yo Yo tuve la Play 1 De pequeño No jugué mucho Pero si Jugué lo bastante Como para recordar Este puto sonido Madre de Dios Eso Y encima El sonido Que es súper fuerte Madre La música Cuidado ¿Pasado? Ah Allá por el 500 Antes de Cristo Que si hay No Aunque tienes Un año cumplido Si Alén 10 de Hércules Let's go ¿Hay algo ahora? Por favor, espera ¿Vale? Cada vez me bajas más de edad Yo no te estoy bajando nada Vamos a ver, en tu DNA pone eso ¡Ole! Hérculesación De, 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 de opinión Que bombón ¿Quién de aquí? Bueno, yo sé que, que Que Hiroya sí se ha visto en la película ¿Ay, no, tú te has visto en la película? Dime que sí, dime que sí, por favor, porque te arranco la cabeza En un pispás Eres un héroe, es todo un as De, 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 de De, 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 de De, 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 de De cero héroe Temazo, vale Eh, tenemos aquí Hermano, me voy a dejar, un momento No, 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 no me he quedado a subir la música Se me ha bogellado esto La, 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 la Que ya es La, 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 la Después va Se me había rayado Vale, está bien Es que, tío, está tan fuerte la música Que no escucho Y me rayo Vamos a ver Yo no sé Si el juego tiene música La música de De la película Imagino que sí Pero yo me confío de que cantan Aquí hay contraseñas Sé que sirve para algo Pero no sé pa' qué Vale No sé si te A ver Hermano Es la misma voz Hermano Megara A ver Aquí la cara Tiene un poco rarita Megara era Correcto Es el momento De jugar a los jarrones De la fortuna No, 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 no No, no, no No, no Quita, quita No, no, no Que me enamoro Megara Era Vamos Mi diosa De pequeño Pero vamos Las contraseñas sirven pa' algo No sé pa' qué Me la pela Vamos a iniciar el juego Let's go Está fuerte Su básico Dep Demasiad Demasiad Damisela en peligro Hostia, está vale Vale La pantalla esa se pone negro No sé por qué Pero ya está No te explican nada más De una ya Ok Ambición Mira, tenemos a Hermes Uy Vale Heracles El Abra Ab 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 Este le va a todo Eso es verdad Hasta los hijos Increíble Vale Empezamos de una Eh Ni nos explican Que Hércules se va De su familia Ni mierdas A ver Hermes ¿Puedo hablar contigo? No puedo hacer nada A ver Tenemos El tortazo Con la espada Puño Puño Bueno 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 Yo la doy una vez Y meten Doble Doble Yap Vale Y luego El mega puño A tomar por culo Ok Lo tenemos claro ¿No? Vamos a entrenar Phil Vale ¿Vos? ¿Vos? La misma voz Tío Semidioses Lo intentaron Y fueron unas Me reír Ne 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 Hay un H ahí Pero no sé cómo llegar ¿Llegas? Cabrón Llegas Como si llegas Sube Me cago en la puta De tu madre Aviso A lo mejor no hago esto Al 100% No pasa nada Hay que rejatar Si o si a la señora ¿Vale? Pegaso Tío Me cantaba Pegaso De pequeño Me flipaba Era Era como ver Como ver a mi mejor amigo Animal Toma Lo había visto arriba Hostia Maricón Los euros Los euros Que Hércules es rico Recordemos Se ve espectacular Si para que Obviamente El sprint de Hércules Bueno se ve pixelado Pero porque Es así de por si Bastante bien se ve ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Me puedo echar! Ay me cago en la puta comadre ¡Tu huerto! ¡Coge tu espada! ¡La te... Pero si la tengo Equipada La... ¡Ah! Que después... ¡Toma! Vale ¿Puedo ir para atrás? No como ocurre ¡Uh! Espintando ¡Hombre! Fintile... F... Flynn... Flynn... Silex Juegazo Lo jugaba de niño Hostia Tú eres un... Un classic Eh... Toma Toma No puedo mover esto Pues me da pela Da igual Me salto la H O la D Lo que coño fuera Nostalgia pura y dura Ya tío Semidioses lo intentaron Y fueron una al me reír Yo le do... ¡Le doy! Eh... Cabro... Que no se muere de una ¡Hermano! Hostia Que mal... Se... Se malísimo ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! Mmm... Da El mejor del mundo Eh... 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 Hermano ¿Por qué aguantar estos dos hostias? Nada, increíble Soy buenísimo, eh ¿Y esto? ¿Qué era eso? ¡Hola Tofi! Arriba, abajo Y me coges lo que tengo Con... Activa los trucos No ¿Pero qué hago aquí? ¿Nada? ¿Qué hago? ¡Mira la cola! ¡Ah! ¡Que tengo poderes! ¿Qué estás haciendo? ¡Coge tu espada! ¡Uh! ¿Por qué? ¿Y yo qué hago ahora? ¡Phil! ¡Regla número 96! ¡La cabra! ¡Ah, coño! La señora, tú Se va... ¡Un muñeco! Hércules ¡Olé! Phil, tú he muerto ¡Mira! ¡Ah! ¡Eso me cura! Vale ¿Qué es lo que ha dicho? ¿El cotubo? Vale, este gilipollas me da Punto de control ¿Y por qué se me ha cambiado El icono de arriba? Ahí Poder sacado a los huevos También te digo Sí, sí No, es que es el hijo de Zeus Y claro ¿Qué es lo que dice? Tengo... Tengo zumo Coge el euro ¡Hostia! Tú muerto Vale, si dejo apretado Me salta el rayo Tú muerto ¡Ah! ¿Por qué? Tú, toma No me peleo más Lo siento Hay que estudiar La naturaleza Vale ¡Ay! ¡Ah! Había una... Una mierda arriba Me cago en la puta madre Que me parió ¡Hostia! Vaya mierda esto ¡Ah! Me cago un muerto ¡Ah! ¡Hermano! Tú muertos Cagaos ¡Coño! Hércules 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 que te mueres Fuerte Bebe Coca-Cola Que te cura Eso cura todo La Coca-Cola cura Vamos Lo que haga falta El euro Grande La primera división española La liga e-sports ¡Ercozumo! ¡Erco! ¡Ah! ¡Tú muertos! ¡Ercozumo! ¡Ah! ¡Que me estoy concentrando Phil! ¡Cáete! ¡Que uso la cabeza! ¿Pero cómo la uso? No me deja ¿Por qué lanza rayos? No lo sé Activa los Verá A ver A ver el clip ¿Qué era eso? ¡Hola Tofi! ¡Arriba, abajo! Y me coges lo que tengo Co... Regla número 95 Gilipollas Espérate Déjame Déjame Coger un poco De De macarrones Me cojo ¿Cómo? Tófica ¿Estás estudiando hasta ahora? ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Y qué hago ahora? ¡Dios! ¡Qué fuerte estoy, eh! ¿Qué fue? Eh... Otra vez ¿Qué pasa? ¡Oh, si se ha bugueado el audio! ¿Cómo se notan los 60 FPS? ¡Hostia, ya ves! ¡Toma! ¡Hostia, hermano! Lo que hay que pegarle a esto, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Madre que te mario! ¡Matas! El consumo El consumo El consumo El consumo El consumo Toma Toma consumición El consumo ¿Pero por qué? El consumo ¿Tiene que decir el consumo siempre? ¿Tiene que decir el consumo siempre? ¡Ah, me cago en el consumo! ¡Ah, se dejó apretado! ¡Ah, coño! ¡Vale! ¡Hostia, espada de fuego! ¡Uh! ¡Ay! ¡Espada de fuego! ¡Tengo una espada de fuego! ¡Espérate! ¡Espérate! A esto no los puedo pegar No me dejan ¡Ercozumo! Toma, toma, toma ¿Vale? El nuevo God of War es este Ni Kratos, ni hostias ¡Toma! ¡Malísimo! ¡Vale! ¡Cómemelo! Un poquito, porfa El muñeco para que se... ¡Ah, el muñeco me sube la vida! No me he fijado Vida, ¿vale? Eso es ¡Hostia! ¡Gracias, Phil! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡No, no quiero usarlo! ¡Ahí! Phil, está malito Está malito Se pega a sí mismo Pero porque Phil es una cabra ¿Y cómo llego ahí? ¿Vola? ¿Hércules, tú puedes volar? ¡Uh! Bueno, la otra no llego Me la pela, da igual ¡Ya es! ¡Toma, cabrón! ¿Y cómo llego ahí? Me cago en la... Un muerto ¡Pero si la estoy cogiendo! ¡Coge tu espada! ¡Pero si la estoy cogiendo! ¡Phil! ¡Me cago en...! Ahora ¿Pero qué hago aquí? No salto más, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que usar esto? Ahí No ¡Que me da que tengas la cama al revés! Aguanta ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ah! ¿Y yo qué hago? ¡Phil, ayúdame, por favor! ¿Cómo me pasó esto? ¿Pero es que no salto más? ¿Qué me falta? ¡Es que no haces salto doble ni nada! ¿Yo qué hago? ¿Tengo que matar a estos pichos o qué? ¡Gran estímulo y mejor persona! Gracias ¡Eeeh! ¡Phil, te voy a pegar un espadón! ¡Eeeh! ¿Me puedes ayudar, por favor? Tienes que dar cuatro saltos Más trece agarra la que me... ¡Vayan, tú! ¿Puedes decir algo en condiciones alguna vez en tu vida? ¡Por favor! ¿Podrías ayudarme? ¡Hijo puta! ¡Regla número 96! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Te puedes hacer como llego ahí arriba? ¡Uy! ¡Regla número 95, chico! ¡Concéntrate! ¡Niña, puedo pegar un tortazo para abajo! ¡Y no puedo dar un tortazo para arriba! ¡No sé qué hacer! ¡Me estoy moviendo! ¡No! ¿Y si rompo la pared? ¿No tienes poderes? ¡No! ¿Y hacer abdominales? ¡Uy! ¡Uh! ¡Ahora salta! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Coño! ¡No puedo! ¡Me cago en todo esta madre, Brian! ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Coge la piedra! ¡La tengo, la tengo, la tengo! Y si la ganza ahora Llego, ¿no? Debería llegar ¡Dios! Y lo he pensado yo solo, ¿eh? Antes de que me lo diga este hombre ¡Ercozumo! ¡Ercozumo! El juego dura 3 horas Mis cojones van a durar 3 horas Tómico, ya te lo digo ¡Uy! ¡Uh! No hay que pegarle a este ¡A correr, a correr! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Esquiva! ¡Esquivo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Coño! ¡La mierda del pájaro! ¡Hermano! ¡Basta! ¡Mira aquí! ¡Aquí! ¡Coño! ¡La mierda del pollo! Vale, hay que ir ahí arriba He visto el camino Pero ¿y cómo llego aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Vale Buah, me muero, ¿eh? ¡Ah! Me muero Me muerto Mierda Espérate, ¿dónde estaba el punto de control de antes? Pero cabrón ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Ahora Vale Regla número 95, chico Concéntrate Lo de arriba son las vidas Dale, tengo tres vidas Ahora tengo dos Ok, ok Imagino que serán Cuatro vidas, ¿no? Porque aquí la vía cero cuenta O no cuenta Tírasel afil Ojalá, eh Ya te lo digo Literalmente un yonki Puesto de maría Cuando te muerdes De la maría Y lo que no es maría Yo creo que Sería más bien De la droga esta Nueva Que zombie ¡Hostia! La paso así, eh Me la pela Me la pela Me la pela todo ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pero cabrón Pero que me disparan cosas Y los pájaros ¿Llegas? Mano mía Atleta olímpico ¡Me cago en tus puertos! ¿Qué me está disparando? El Cozumo El Cozumo, tu puta madre Está el pollo Yo como Como es que Me cago en un puerto ¡Ven aquí! ¡Toma! Cabrón ¿Vale? ¿Llego? ¡Madre! ¡Ay! ¿Vale? ¡Uf! Ahora es cuando fallo Bien Ah, la primera Sin fallar Como no soy En este juego, eh Me... Coño, Sustumo ¡Ja, ja, ja! Me había asustado Casi Que mato a Hermes ¡Las cabritas! ¡Uy! ¡Qué guapo eso, no! ¿Y aquí puedo hacer lo mismo? ¿No puedo, no? Ah, pues sí, mira Es que aquí hay euros No puedo hacer nada más Me vuelvo ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Aquí ¡Ja, ja, 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 jaja Jajaja Cosa de frente Me hace muchas gracias Madre mía ¿Cómo se juega con el 3D aquí, eh? Cambia 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 No puedo Ahora Aquí ¿Me puedo pasar ya a este nivel? No puedo cambiar, ¿no? ¿No puedo cambiar? ¿Qué nivel más largo? Pero larga de cojones, ¿eh? ¿No me deja cambiar? Pues ni... Aquí, hostia, es que tiene que ser en el píxel específico, tú Tiene que ser en un píxel perfecto Me estaba arrascando la gare, coño ¿Puedo rejatar ya la muñeca? ¿Y el que se acabe el nivel? Ni quiero pegar ¡Vamos! ¿Ha bebiado leche? ¡Sin morir, eh! ¿Te tienes que poner en la raya? ¿Había una raya? No me he fijado Nivel completado He conseguido la E y la L De L porque es un... Pelele Cuidado, ¿eh? ¡Toma! ¡Olé! ¡Vamos! Siguiente nivel El desafío del héroe ¿Más? ¿Más desafío? Estoy buenísimo ¡Cayeto! Espera un momento Tiene que hacerlo él solito ¡Vamos, chico! ¡A que tengo que correr! ¡Ay! ¡Usa la cabeza! ¡Pin! ¡No puedo usar la cabeza! ¡Es un normal! Cuidado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno ¡Ay! ¡El consumo! ¡El consumo! ¡Dios! ¡Las zapatillas! ¡Mio! ¡Uh! ¡Qué guapa! ¡Mierda la E! ¡Coño! Me he cortado ¡Ay! ¡Perdona, Hércules! Ha sido sin querer ¡Derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Puedo saltar! ¡Vale! Pedazo de agua, ¿eh? Realista ¡Para! ¡Cabrón! ¡Me! ¡Me! ¡Se me ha caído un euro! ¡Eso es! ¡No está mal, chicos! ¡Ah! Se me entiende eso, pero no está mal ¡Vale! ¡Uh! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan ¡Muerto! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Pero cómo esquivo eso? ¡Erco! ¡Me cago en Dios! Me he cogido el zumo ¡Por aquí! ¡Corre, Erc! ¡Vamos! ¡Erco, zumo! ¡Pero cómo esquivo eso! ¡Regla número 95, chico! ¡Concéntrate! ¡Coño! Me hace gracia que los muñecos te den vida. ¡Hostia! ¡Que va a haber rápido! ¡Pero cómo esquivo! ¡No hay forma de esquivar eso! ¡No sé qué es eso! ¡Pero puta! ¡Ah! ¡Pero aquí no puedo cambiar! ¡No tengo armas! ¡Son larguísimos los putos niveles! ¡Sí, tío! ¡Qué locura! Hermano, aquí... ¡Hércule! ¡El culo que tiene! ¡Cuidado, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me puedo frenar! ¡Vale, tú! Si me voy... Si me cago en la puta me ha cogido el casco. ¡Ahora! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que me... ¡Que me muero! ¡Hermano! ¡El muñeco! Vale, puedo ir así de rápido Porque Hércules, aparte de ser... ¡Mira, mira! ¡Tu puta madre! Hércules, aparte de ser hiper mega fuerte es hiper veloz ¡Es... ¡Joder! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Dios! ¡Y con una Coca-Cola! ¡Para recuperar fuerza! Joder, estoy sudando Estoy sudando, tú ¡Nada! ¡Qué fácil! Sub... No hit, eh ¡Qué largo! ¡Exagerado! ¡El Mosque del Centa...! ¿Y yo he dicho antes Minotauro? Bueno, en verdad es casi lo mismo No, en verdad no es lo mismo ¿Qué coño? Minotauro es el toro ese... Nos vamos a... Tenemos ya nuestro primer boss ¡El Minotauro! ¡Joder! Con el Minotauro, coño El Centra... Centrauro, sí Centauro Qué guapa la música, ¿no? Hola Hola Hermano La vidre esta, ¿qué pasa? Oye Cabrón No, pues nada Dale con la cabeza Como le doy con la cabeza No puedo, ¿no? Sí, se puede Carga el puño Carga el puño ¿Qué hace? A lo mejor hay que usar la cabeza Pero que no sé cómo se usa O sea Algún poder Algún poder No tengo Se me han ido Se me han ido los poderes Pues soy débil Me cago con la espada Me la pela Hermano ¿Qué hago? No sé qué hay que hacer Necesito ayuda No sé qué hacer Estoy perdido ¿Me puedo ir? Hermes ¿Me puedes aconsejar Que eres el mensajero Y aconsejador? No sé qué hacer, hermano Me estoy agobiando Pero ¿por qué no me...? Tengo cinco vidas ahora Pero, tío No sirve de nada esto La roca está en infinita No veas No veas La de hostias Que hay que pegarle la piedra Aquí Pero... Pero hostias, eh El cu... Ah, que había un mierdón ahí Puta madre ¡Ay! ¡Que me pincha! Es catalán este Y gitano Catalán-gitano Badalona ¿Vale? No, más no, por favor ¡Pum! ¡Ah! Hay que cargar el rayo este De aquí arriba El que está de la vida Las Ramblas Vale, vale, vale Mira, yo tengo La espada giratoria La espada giratoria ¡Pum! ¡Madre! ¡Es un muerto! ¡No veo! Aquí no puedo cambiar ¡Ercozumo! ¡Ercozumo! ¿Dónde está el centauro? Que lo mato Me lo cargo Me lo bajo A hostias, eh Aquí no es ¿No? Aquí ¡Uy! Vale Esto no Esta zona no es ¡Mata un dragón en tres segundos! Cuatro horas para romper una piedra ¿Hércoles mata un dragón? No, no mata un dragón ¿En qué punto mata un dragón? Eh... Ahí no va ¿Qué película has visto tú de Hércoles? ¡Cololol! Vale Se podía agarrar Pensaba que no La percepción de la... ¡Uy! Le puedo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasí con el cuchillo! ¡Eh! Hijo de puta Me ha lanzado el cuchillo Pero sea cabrón ¿Será gitano el perro? Lentándome el cuchillo El... El... ¡Hijo de puta! ¿Vale? El consumo El... Necesión... ¡Ay! Pero... Hermano ¿Qué será yo? ¿Hola? El... El centauro este ¿Qué pasa? ¿Pero cómo le doy? Hermano ¡Tío! ¿Te puedes estar quieto? ¡Cabrón! ¡Coño calvo de mierda! ¡Pero lo que me pega! ¡Necesito ercozumos! Gracias Me ha hecho el juego Me cago en tu madre A ver, hay que cambiar ¡Coño con los pollos! Me han matado los pollos Me cago en vuestra puta madre Cabrón Me quedan cuatro vidas Y otra vez hacerme la mierda El... Payaso este ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Pero cada vez que muero Pierdo toda la... La extensión de vida? No, no Pues sí Puta madre Que estaba cambiando de... De zona ¡Coño! A ver El payaso este ¡Ah! ¡Lo que encarce tiene! ¡Dios santo! ¡Pum! Verás tú Para pegarme con el... El centauro de la peli Tú Verás Me ha metido una paliza Y yo no sé usar la cabeza Por aquí Verás Tengo miedo Tengo miedo ¡Un perro! ¿Qué es ese perro? ¡Ah! Tengo miedo ¡Kaiser! ¡Vayan! ¡Controla el Kaiser! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Por puta! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! Y me da igualmente ¡Coño! ¡El puto perro! ¡Tío! ¡Que me matan! ¡Por Dios! ¡Ercozumo! ¡Hay un erco... Esa ha sido traición, eh Que no lo vi venir Cabrones Ese golpe fue a traición Y lo sabéis ¡Ercozumo! ¡Ole! La E De... Espera, chaval Te vas a cagar ¿Vale? Sigo sin saber ¿Para qué coño sirve? ¡Mirale! Ah, no, que suena un foto ¡Ay! ¡Que os hacéis quietos! ¡Coño! ¡Corre! ¡La madre que te parió, Hércules! ¡Que te da! ¡Madre! ¡Oye! ¡Oye, de verdad! ¡Que me... ¡Con yo con el puto perro! ¡Aquí! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Pollo! 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 ¡Ercozumo! Palacetas ¡Eres... ¡Paña! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero cómo! ¡¿Cómo me ha dado?! ¡Pero cómo esquivo al tonto este?! ¡Hermano! ¡Qué juego más complicado, tío! ¡Es que es difícil, eh! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Y me da igual la manera que lo parió! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Que no sé yo que está haciendo esto difícil! ¡Uf! ¡Que no! ¡Pero cómo te veo a ti! ¡Que no te veo! ¡Y si lo pego! ¡Y si le pego un puñetazo! ¡Pero tío! ¡Me cago en tus muertos! ¡Tío! ¡Tío, que difícil, de verdad! ¿En serio? O sea... Fin del juego Espérate 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 un momento ¿Ves? Tienes que salvar el juego antes de abrir otro. Así es como funcionan las cosas por aquí. Lo siento, amigo, de verdad que me gustaría ayudar. Espérate un momento en el 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 momento 5 horas para acabartelo Espérate un momento Espérate, espérate Subas No, 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 ¿por qué? Pero yo que, yo no he hecho nada malo De verdad que no he hecho nada malo Tío, ¿pero yo que he hecho para merecer esto, tío? Por favor, de verdad Pero, ¿cómo puede ser tan hijo de puta este juego, tío? ¿Ni siquiera me ha dado opción de guardar? Es en plan, venga, tira para adelante Un momento A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿tienes la contraseña o solo pasas por aquí para saludar? Eh, no, no, la tengo, la tengo Bien ¿Qué hace? ¿Te puede poner? A ver, ¿tienes la contraseña o solo pasas por aquí para saludar? La, la tengo Cuadrado, círculo para cambiar Un momento Serpiente ¿Esto es una serpiente? ¿La serpiente, hermano? ¿Esto es una serpiente? Correcto Es el momento de jugar a los jarrones de la fortuna ¿Te puedes callar? Serpiente Cállate Medusa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Medusa? ¿Moneda? Mierda ¿Moneda? ¡Medusa! Un momento, señores, eh Estoy haciendo una cosa No sé qué estoy haciendo ¿Esto qué? El desafío del héroe ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Espérate Que esto es Por si me muero Empezar el capítulo directamente Grande Horizon Te puedes saltar los niveles Creo que puedo Ir directamente Creo que puedo Como Es que aquí pone Centaurus Forest Cuidado, eh A ver ¿Tienes la contraseña o solo pasas por aquí para saludar? Te quiero ver a ti, cariño mío Pero espérate un momento Centauro Cámbiame esto un momento Centauro Silueta de Hércules ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿O este es al lado? Ah, no, arquero Vale, pues este es la silueta de Hércules Digo yo ¿No? Eh Revientala desde el tirón No, tú estás loco Que no, que no Mira, podemos continuar Eh ¿Minotauro? El Minotauro es Este ¿No? Sí ¿Y este? Arquero Este Te doy Parece ser que nos vamos a uno de mis lugares favoritos El Bosque del Centauro Ah, porque te ibas a follar al centauro, ¿verdad? Míralo ¿Puedo empezar aquí de una? El Bosque del Centauro Bueno, me Me pongo ya con el combate, ¿no? No ha pasado El nivel de antes me lo ha pasado, ¿vale, gente? Callarse Todos callados, eh Y todos calladitos No quiero escuchar Ni nada de nadie Da igual Vale, no Bueno Me sirve Me sirve Está bien Buena, buena Todo el directo y no se ha almorzado Horizon, ¿tú estás bien? Porque tiene pinta de que no estás muy bien de De Pero espérate ¿Tú almuerzas? El consumo Toma ¿Tú pa' qué coño me pinchas? Payaso Pero que estoy ese de final ¿Qué pasa? Soy un superhéroe ahora, eh Nadie me da Me lo hago no hit Lo voy a cagar Ni Copium ni hostias Me lo paso sin que me den Toma, Hiroya Venga, Hiroya No le doy Tengo que jugar con el cuchillo Toma Toma, Hiroya Payaso Toma Hiroya cualquier día Que sale de fiesta La espada de rayo ¿Vale? Sin que te ven Estaba jugando al Undertale Coño Con pegarla a Hermes El consumo No me ha dado Oye ¿Pero tú qué? ¿Pero cuántas hostias Duras? Con el rayo Era de prueba Y pierdo los poderes Me cago en tu puta madre Caballo de mierda Coño A ver Ya fuera coñas El juego se está difícil, eh O sea No es complicado De que no puedas jugar Pero es difícil ello Su complicación tiene Porque salen bichos Y no los ves Vale Chuparla Ercozumo Ercozumo El jarro ese no lo cogí antes ¿Por aquí? No veo las rayas A ver Estoy Estoy ya aquí Me cago en El perro Dame Dame Ercozumo Por favor Ercozumo Vale Pero una cosa Los euros ¿Para qué coño sirven? Me cago en tu puta madre Pero los euros ¿Para qué coño son? Si no me sirve de nada ¿No? Y otra cosa ¿En qué momento puedo guardar la partida? Ercozumo Toma Hay un Ercozumo aquí Que me lo meto por el culo La verdad, eh Ojalá no se guarde Es que no deja guardar, ¿no? El Ercozumo ¿Vale? Muerto Y... No estoy cerca Oye Eh... ¡Os calmáis! Lo de los pollos Es una cosa también ¿Pero cómo es coño esquivo A los pollos Esto, perro? Me cago en el... Más difícil este Que el Spiderman Pero... Pero de calle Es... ¿Y yo por qué no guardo? ¿Puedo guardar aquí? No puedo guardar aquí ¿Sabes? Está ahí Vale Para la próxima guardo... Así A ver Megara Centauro Silueta de Hércules Está bien Parece ser que nos vamos a uno de mis lugares favoritos El bosque del centavo De calor De calor por Dios Dios santo tú Me estoy rayando ya, eh Tus muertos Este puto juego es difícil Me he ido a cagar... Me he ido a cagar... Para cagar... ¿Cómo? Perdón, no sé leer Te habrás limpiado bien el culo, ¿no? Ahorita quiero Caballo homosexual De las montañas ¡Coño! Del puto Isada ese Vale ¡Joder! ¡El consumo! ¡El consumo! ¡El consumo! Me hace mucha gracia El Ercozumo Que te da poderes ¡Ercozumo! ¿Vale? Muerto ¡Joder! Estáis quietos ¡Coño! Vale ¡Pero dale, por favor! ¡Calvo! ¡Pero qué rango tiene eso! Me cago en tu puto... Hermano, ¿pero de verdad? Aquí empieza el bicho este Y te pega desde... Desde tomado por el culo ¡Coño! Encima perdió la puta espada de onda Y la de fuego O sea, la de rayo ¡Joder, tío! ¡Ay, de verdad! ¡Joder! Le pega un... ¡El consumo! Vale Nada, ya se va a matarlos Fácil Fácil, fácil ¡El consumo! Toma Palastetis Y es que el tema de los perros Me toca... Sí que me toca los cojones, tío Míralo Ok, me cago en tu puta madre ¡Kaiser! Que me mata Que me mata ¡Joder! ¡De verdad! Es que voy cagado Ya no sé ni cuándo tengo vida ni nada Espérate Sé que había un Ercozumo arriba Aquí arriba Lo sé por... Huele Huele Huele... Huele a Erco... Míralo Huele a Ercozumo ¡El consumo! ¡El consumo! Huele a Ercozumo por ahí ¡Aplázame la piedra! ¿Vale? ¡Pum! ¡Bien! Un Ercozumo por ahí Sabía que... Pero se puede saber ¿Cómo coño me pasó esto? Me quedo una vida Oye, por favor Es que esto es una puta broma, tío ¿Más tan difíciles que sí, tío? Es que voy a asalto porque voy cagado ¡Ay! ¡Pero porque no puedo! ¡Que me mata! No veo Me cago ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago encima! ¡Me cago encima! ¡Ercozumos! ¡No hay Ercozumos, tío! ¿Ahora qué tío es eso? Y no guardado ¡Soy subnormal! Es que me encanta ¡Ay! Me encanta que te calles la boca ¡Cabrón! Dios No sabía Tío, no sabía que la senda del héroe Era tan difícil De verdad Que mal los tío ¡No, no, 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 no! No, 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 no Y si te lo saltas No porque el boss del centauro Tiene que estar ahí A ver The Big Olive La gran La oliva, no sé qué No sé qué No sé qué boss es ese Qué sordo Qué sordísimo Oye, el que El que jugara esto de pequeño Y no tenía las contraseñas Cómo se pasa este juego Pregunto Pregunto, eh Qué sordo hacía Noji Fijaos si está siendo Coñazo Que hasta Iroia Ha dicho Y si te lo saltas Iroia que es el El number one De los videojuegos Tú eres un hijo de puta Vamos O sea, ese golpe Es gratuitísimo Vamos Oye, los pájaros De verdad Oye, los pájaros De verdad El consumo El consumo El consumo de alcohol No está regulado Los niños jóvenes Te toman narcóticos Los días Acabas de tu puta madre Me voy a persiguir A tus muertos Cagado Es que esa es otra Te vienen los pollos estos Cuando te subes A esto Y te lo comes por cojones El niño jugando En ese momento Lloraba sangre Pero fuerte El consumo Pero fijaos en el daño Que me revienta Tengo rayos Me la pela El pollo El pollo que venga ahora Se va a cagar En verdad Me voy a dejar la espada Y ahora me he pegado Un puñetazo Pero serás ¡Hijo de puta! El mierda Del centauro este Poliéndose el chavaco Hola Pero tío ¡Coño! La mierda Del bicho este Y otra vez He perdido Los putos Poderes Hermano Me cago en Madre Que me parió Por aquí Pero tú me das ¿Por qué? Vale Tres hostias de fuego Y los mato Joder Pero son muchas hostias Tío Igual la petanca Está guapa también Mira Brian Estoy sufriendo mucho De verdad El juego está guapo Pero Estoy sufriendo Pero sufro Más que nada Ya ahora Por los perros Tío Son difíciles Tengo Dos vidas De mierda Dos vidas Para que luego Para que luego Ni siquiera Pueda guardar Y el dinero No sé tampoco Para qué sirve Ahí te he visto Crack La verdad No me he acordado Que había un perro Ahí Tres hostias de fuego Tres hostias de fuego Ahora voy a coger la E Pero En verdad Reza Pues Te agarres ahí Coño Tres hostias de fuego Me tanquea. ¿Qué mago? ¿Mago invisible? Y ya está. Vale. Hay que ir con cuidado. Primero el pollo. Vale. Vale. Estamos bien, ¿eh? Me cago en tu puta madre. Vale. Bueno, bueno, todo, todo. ¿Tú? Es asqueroso. Está dejándose el culo, ¿eh? El puto tor. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. ¿Dónde están piedras? Los subnormales. ¿Dónde están piedras? No veo. No sé dónde voy. ¿Vale? Hay un arcozumón aquí. ¡Pollo! Vale, 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 vale. Una mierda. Espérate. Eh... Sabe. Aquí. Me la pela todo, ¿eh? Por si acaso. ¡Pom! Guarda, guarda. Que voy cagado, tío. Cerco tubo. Vale. Señores. Primer boss del juego. El tonto este. ¡Eh! Pero, pero, pero bueno. Pero, 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 pero tú. Tú eres un hijo de puta, vaya. ¿Qué haces? ¡Ay! Pero, 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 tú, 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 tu madre. ¡Tu madre! ¡Tu madre bien! Pero si no no tengo nada de vida. ¿Cómo lo mato? ¡Vame! ¡A piñas, a piñas! ¡Pero cabrón! ¡El niño! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Vos qué? Pero, ¿cómo no? O sea, pues a ver cómo... ¡Pero es que no le quito vida! ¿Alguien sabe cómo lo, cómo lo puedo matar? En la peli sería más fácil, pero, pero, pero... ¡Basto! Oye, es que no sé, no sé cómo se mata. ¡Domeja! ¿Alguien sabe cómo lo mato? Es que no le baja la vida. A lo mejor hay que tirarle algo. Eh, es que he buscado eso. He guardado, he guardado, sí. ¡Guarda, vive! ¡Ah! Y si me escondo, no me ves. No sé qué hay que hacer. No sé qué coño hay que hacer en este juego. ¡Es que no le baja la vida! ¡Ah! ¡Pero que no le baja la vida! ¡Le buggeo! ¡Le buggeo! ¡Le buggeo! ¡Venga, tonto! ¡Le buggeo! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Ijiji! Pero, es que si sirviera de algo... ¡Jejeje! Tío, por favor, ayuda. No sé qué hacer. ¡Ah! Es que no puedo, no puedo hacer nada, tío. Escóndete en el agua. Eso quiero hacer. Ay, me escondo. ¡Ah! Me ve. Meg, ¿me puedes dar un consejo, por fin? Por favor. Yo el coño, ¿cómo que me ha dado? ¡Es que si me da! Busca de la espalda y te escondes. Me ve igualmente, se la pela. Es que no sirve de nada, tío. Estaba pensando en como en la película, que le pegue el tortazo este fuerte. Pero es que, miren, llega antes de que yo pueda cargarlo. Oye, esto es difícil, ¿eh? Esto... Para coña. Es chungo. Y más, como te coja. Y más, como te coja. Pero, ¿cómo, tío? Pero, no sé. La barra de abajo. ¿Qué pasa con la barra de abajo? Antes he hecho algo que le he quitado un montón. ¿Que le he quitado un montón de qué? No le... Yo... Yo ningún montón le he quitado vida. Es ahora que se está cargando. Vale, no sirve nada quedarse aquí en medio. No tienes poderes, ¿no? No tienes poderes, ¿no? No sé qué hay que hacer. El pisotón no sirve. No sirve tampoco. Oye, no sé qué coña hay que hacer en ese juego, tío. ¿Me permitís mirarlo en YouTube? Porque es que no sé. O sea, no es porque sea tonto. Que lo soy. No. Lo buscas. Vale. Sigo... Viendo. A ver qué puedo hacer. Va. Nada, que yo... Que corro maratones, ¿eh? Venga, corre, 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 corre. Corre, bobo. Muy fácil. No, no. Ahora que me acuerdo, tengo que poner la alerta de Hiroya ruso, ¿es verdad? ¿Quién es el mensajero de Dios? ¡Jesús Cristo! Hermano, no sé, no sé qué hacer, tío ¿Van a ser así todos los niveles? Es que llevo una hora y veinte ya aquí Me falta... Y esto es el principio del juego O sea, ¿es el primer boss? ¿De cuántos? ¿De cuatro? O sea, son diez niveles y estoy en el segundo ¿Por qué no me puedo esconder? No puedo hacer nada, tío No me puedo esconder, no... No hay nada ¿Qué puedo hacer? ¿Pero cómo en un coño se pasa a la gente esto? Hermano, voy a mirarlo Brian tarda mucho ¿Está jodiendo? ¿Es haciendo esta mierda todo el rato? Le monto Le monto Me lo monto Le tiro el pelo Y ya Pero es un hijo de puta Este juego Este juego es para hijos... Lo han hecho hijos de puta No te lo veo yo 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 la película. Bebe leche y se queda tan a gusto, pero este juego, este juego... ¡Bemas! Madre mía, tío. Vaya cogida de nervios en este nivel de mierda del bosque. Verás tú ahora en temas. Verás tú. Con toda la gente gilipollas esta. Espero, por Dios, que no me toquen mucho los cojones. Toma, vieja. ¡Coño! ¿Me han repetido los sprites? Los sprites, perdón. ¡Holi! ¡Hola! ¡Ay! Hay la mierda del tío este. Hijo de puta. Pero serás, hijo de puta. Es que me da miedo todo. No sé qué hacer. No sé. Lo enseño con un cuchillo. ¡Guarda! Es verdad. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Guarda. Gracias, Sinoa. Menos mal que estás aquí. ¡Cojones! ¡Yo no pienso perder esa vida! ¡De coño! ¡Me ha pelado! ¡Voy por aquí! Pero te digo, este... Este hall han hecho hijos de puta, ¿eh? ¡Mira qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Por dónde coño es? ¿Su laberinto ahora o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por cuánta gente hay? ¡Ahí hay la carretera! ¡Ahí hay la carretera! ¡Perdón! ¿Qué es eso? Mal por culo. ¡Hostia! ¿Pero te vas a... Es un peligro? ¡Erkosumo! ¡Erkosumo! ¿Y tú? ¿Qué? ¡Me lancé! Digo, ¿me das dinero? Oye... Me enseñé a la tita y me da dinero. Increíble. ¡Erkosumo! Vamos a ver en qué momento puedo guardar la partida. Hermes, ¿me dices cómo guardo? Pero... ¿Pero tú no sales en la peli? No se las, hijo de puta ¿Esto es para saltar eso o qué pasa? No me estoy enterando No, 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 suéltalo Suéltalo ¿Esto? ¿Qué pasa aquí? No me estoy enterando Caballero, me está tocando usted la polla, ¿eh? No puedo hacer nada Señor, usted, usted es un hijo de puta Lo sepa, ¿eh? ¿Qué hago? No sé qué hacer Tío, pero me... Pero... Pero este videojuego Pela Y me la pela El dinero me la suda Me la suda el dinero, tío Simplemente quiero Ercozumos Que me ponen feliz Y a chuparla, tío Hay que tener tres carreras y dos másteres para sacarse esto Pero, pero literal Pero literal Pero es que tampoco te explican qué coño hay que hacer O sea, te ponen en el post del miotauro Y... venga ¡Hala! Búscate la vida No he hecho nada A ver, hay que ir por aquí Pero... Es que no sé qué coño hay que hacer Es que no me dejas subir ¡Te puedes mover! ¡Te puedes mover! Pa, ¿cuántos años es esto? Mate... Pero... Se puede saber... Vamos a ver Vamos a ver Porque me estoy rayando Este tío coge Yo lo que quería hacer en un principio era lanzarle esto Pero se puede saber ¿Cómo coño le hace el pavo? ¿Pero y por qué no me dejas hacerlo antes? ¿Qué tengo que estar aquí sufriendo? ¡Como un tonto! ¡Toma piedra! Es normal Necesito el cojumos ya Venga, anda Hércules Te puede bajar la vida ahora un poco, eh La tienes La tienes A la mitad ¿Vale? Si es que en verdad Tú lo haces y dices Y dices Tío Es súper fácil Pero claro Hasta que no pillas el pixel Hasta que no ¿Sabes qué hay que hacer? Porque yo estaba Antes que intentaba tirarle la piedra Y no me dejaba Pues nada Pues habrá que hacer otro muso Y me ha dado porque soy tonto Me podía haber esquivado eso Tú me estás jodiendo Tú me estás jodiendo Tú me estás jodiendo Tú me estás jodiendo Me tengo que pasar eso otra vez Tira, tira, venga Toma Ramón Tira, tira, piedra Tira Toma Me veo con la cabra Tú no me te cabra Sarabambiche Tú no me te cabra Sarabambiche Me que... Eres un hijo de puta Y se ríe el cabrón Toma Ay, asum No eres un hijo de puta Lo que eres Toma Ay Hemos esquivado eso, eh Me morí, mejor tiro a la roca Eso que me muero aplastado, sí, sí Toma Vamos Boom Flox Último pixel de vida Última roca Ush Me tomas por culo ya, coño, de aquí Espérame ¿Me ha dado porque se ha caído? ¿Me ha dado? Te voy a pedir mierda Guarda Guarda por tu puta madre Por la puta madre que te parió Tengo espada de fuego ¿Eh? Me da susto Me voy Ah, me voy Me la peláis Muy fuerte ¡Pum! Vale Hay un ercozumo ahí Vale, no llego a esto, ¿no? Necesito una plataforma O algo para poder subir Me voy a dejar el ercozumo ese Pero llega, cabrón ¿Me regalan ercozumos? Uy, qué rico esto Que me acaba de dar ¿Qué haces? Vale, se muere de un golpe Al menos Pero Hércules Hércules, por favor Hércules, por favor No puedo Llegas 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 Más consumos Me he caído Me he perdido Me sigue Vale, ¿cómo subo? O sea, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? No llega, ¿no? Pero, tío Espérate, porque yo ya me rayo ¿Es posible subir eso? Desde abajo mismo Pero, cabrón Pero has intentado eso, ¿no? Ay, 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 ay Best of Juego Ever El juego está guapo Las cosas como son Pero es complicado, tío ¿Qué pasa aquí? Hostia, las arpías Deja al hombre, hombre Cabrón ¡Aquí! ¡No! ¡Señor! Vale, hay que intentar que no se lleven a todos Creo No sé Dios Vaya torta ¿Vale? Uno, dos más, ¿eh? Pues si lo llevan y lo dejan ahí Y luego esta gente se va ¡Ya! Ya está, ¿no? Ya está, sí Ercozumo 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 Mierda He pillado los ercozumos sin... Sin haber pillado la... El extra de vida, tío Coño, el puto gato Oye, el gato ¿Puede parar de quemarme? Porfa Hércules Lo ganar de quemarme se hace Jate a leer Cième de fuego Hércules promoviendo el consumo ¡Cuidado! ¡Counded! 7 Poder No hay Hércules promoviendo el consumo ¡Coño! ¿Vale? Voy a estar aquí hasta las... Sí, no me lo paso hoy, me lo paso mañana, ¿eh? Lo digo Llevo casi dos horas ya Dios, hermano, que estrés de juego, coño Toma, toma Me rayo, me rayo Verás tú cuando me vaya a pelear con la hidra Porque la hidra va a estar en el juego también O sea, el que crea que no va a estar Consumo cocaína Y hoy ya también consume cocaína O eso dije ¿Para qué no es? Yo sigo sin saber para qué coño sirven las monedas en este juego Me cago un poco de cama del cabrón No, 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 no... Con falta Madre de Dios Qué estrés de ciudad, por Dios Dame cocaína Ahí, ahí Enséñamela, enséñamela Esto me ha dado, coño Luna, tío Que se mete en el tatami Y da una emoción Madre de Dios Vaya ciudad, tío Vaya ciudad Ahora imagino que será La Hydra Digo yo A ver Porque esto es Big Olive Y ahora viene Nos vamos El cañón de la ira ¿Pero es combate directamente? No, no No creo, no O sí Ojalá fuera combate directamente Vale ¡Hostia! Qué guapa, ¿no? Hola ¡Ay! Hola ¿Cómo te doy a ti? ¡Ay! La música Hola señorita Espera un momento Porfa Ah, que no había nada aquí Vale ¡Bum! Vale Primera cabeza ¡Fuera! Vale, 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 vale ¡Ay! Puta Venga, pégame Me cago un cum muerto Vale ¿Otra? ¿Hay más? Puta madre ¡Coño! ¡Ya muérdeme! ¿Más fuera? ¡Madre dios! ¿Mejora de vida? ¡Joder! Coño, pensaba que lo jibaba Casi, casi, casi ¡Vida! Tengo cuatro vidas ¡No! Pensaba que lo jibaba, cabrón ¿Cuántas, cuántas camisas tiene que salirle? Pero, ¿hola? Hermano, los rayos no veo Pero tú eres una hija de puta, ¿no? Vosotras sois una cabrona Necesito arcozumo, por favor ¡Necesito un zumito! ¡Joder! ¿No me salen, no me salen zumos ahora? ¡Guau! ¡Madre dios! Vale, siempre muerden como hacia la izquierda Ah, y la derecha Izquierda Aún tu puta madre ¡Ah! ¡Hermano! ¡No! ¡No me salen zumos! ¡Que te muera! Está guapa la hidra Sí, sí, sí Pero, cabrón Tiene que esquivar las piedras Ahora Y la cabeza Le pego un puñetazo ¡Eh! ¡Madre! ¿Ahora? Vale, bien Vale, de esta ya sale solo uno De esta ya sale solo uno Hay que mirar las otras ¡Dale! ¡Joder! ¡Dale! ¡Coño! ¡Muerto! ¡Dale! ¡Joder, tío! ¡Qué difícil! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Vale? Hay que... Hay que atacar a la que me... La que me dé... Me suelte cabezas ¿No? ¡Ah, no! Que... Que está la vida... Tío, sí, sí Estoy ciego ¿Estoy ciego yo? ¿O qué pasa? Toma ¡Mierda! ¡Venga! La escena de esta película Con la hidra Cuando... Cuando... Cuando Hércules Cuando sale la hidra Ya con miles de cabezas Y sale Hércules Con Pegasus Esa escena es God Pero cuando digo God Es God Cantic climático Pero... Ya El boss Pues serán cabrones La guardia de Medusa La guardia ¿En qué momento se pega Hércules Con Medusa? A ver representa Cualquier jugador Tilteado Pues sí Uy ¿De una? ¿Ahora son bosses de una? No me jodas Que me corro ¿Te corro? No sé qué hay que hacer Ah No sé qué hay que hacer ¡Ay! Vale, vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo El Cozumo Venga Calma, 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 calma Calma, calma Calma No guardo la partida Ah Vale ¿Cómo? Hércules Alguna fea Pero guarda por... Ahí Necesito esa vida Vale Si me matan Guardo la partida Ok Ah, está sencillito Esquivo 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 ¿Eres mujer? Esquivo Soy negro No tengo papeles ¡Qué madre! ¿Eres cofumo? ¡Ay! No, no, no No me mates Ya porfa Que queda poca vida Bueno, poca Hostia Te paro como escribo eso Vasco y Rodri Te resumen Muy bien las pruebas Eso es verdad Vale Un momento Sabe Aquí Pero la peli No se pega No se ve a Hércules Pegándose con Medusa Este diseño es original Medusa Que bien Que bien se te ve La voz de Hércules No se paraza La de Simba La voz de Hércules Es la de Simba ¿No? Puede ser No se me un porro Ercozumo Ah Ok ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga! ¡Lanza, lanza, lanza los rayos! Me quedo aquí, me la pela Tengo que volver a verme la peli, tío Hay frases que no recuerdo que dije Por ejemplo, lo del cao técnico Me suena que lo dice en la peli, pero no sé en qué momento Aquí se ha lanzado el rayo dos veces De puta madre ¡Venga, aquí queda poco! ¡Venga! Último espejo A chuparla ¡Ah, no! Falta uno ¡El Cozumo! Muy sencillito el boss, ¿eh? Muy sencillito el boss este Adiós, Medusa ¡Di adiós, Fea! Pero Disney no muestra que se folló toda Grecia A Grecia Viola a su mujer A sus hijos No se ve, solo cuenta que luchó contra Medusa El Aves castellano tiene su gracia y carisma El Aves en castellano es la polla Tiene su la voz El ataque de los cíclopes ¿Por qué de los cíclopes si es solo uno? Creo que hasta prefiero en castellano que en latino Pero en los momentos de los gritos el español de España pierde ¡Hostia! ¡A correr! Espera, esperas ¡Hércules! ¡Ay! Que la gente me arrolla, vale Me cago en puta madre mía de mierda ¡Ahí la cabra! La doy, la doy, la doy Pero espera tu monto, caballero Señores Ustedes, ustedes Mierda, me ha saltado ahí un Un Erkozumo ¡Erkozumo! ¿Está llegando él? Hostia, parece que está más cerca ¡Coño! ¿Veis que el sprite de Hércules no No tiene No tiene Tanto color ¡Hostia! Llego ¡Ay! No las pillo las zapatillas Tío, que putada ¡Erkozumo! ¡Erkozumo! A ver, no hay nada por ahí Run, bitch, run Hermano, señora Señora Es verdad que lo del tema de esquivar a la gente Me cago en su puta madre O sea, la gente no ve que estoy corriendo para salvarles Y les suda la polla Me arrolla Frenate Por aquí arriba Vale Que tengo el casco este No sé bien para qué sirve Pero lo tengo Mierda, no he pillado el cojo La Hidra, hija de puta Vida Vida extra Bien Pero, cabrón No puedo saltar Cabrón Necesito un erkozumo Ah, era una letra eso Otra bien Vale Señora ¿Usted es retrasada o qué pasa? Hostia Me estás jodiendo ¿Que te mata eso de una? Pero, cabrón Menos mal que he estado pillando vidas No he cogido el casco, tío Joder Joder Pero, cabrón Pero, tío ¿Cómo esquivo a esta gente? ¿Me puedes dar vida o zumos? Vale Uy, menos mal que la ha pillado tú Vale, ahora Uy Vale Coño, no veo ¡Ay! ¡Las zapatillas! No me jodas Que cabrón Que cabrón La has ido a coger Y no me ha dejado El kozumo El kozumo Tío Pero, tío Por Dios Daría la cara Daría la cara Si llegara por ti Las zapatillas Quiero las zapatillas ¿Las he cogido? ¿Por qué no las he cogido? Hermes ¿Por qué no las he cogido? Sino No, 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 no Hijo No, no, no No, no, no No, no No, no Un ercozumuito para el pecho. No puedo leer porque estoy aquí concentrado. Mierda. Más zapatillas. Las deportivas. No, se ha subido. Mierda. Como hunda otra vez lo del suelo, me muero. Pero porque no puedo saltar los rolones estos, tío. El consumo. ¡Frenate, cabrón! Salta. Vale, bien. ¿Deportivas? Me da mucha gracia lo de las zapatillas. ¡Ah! La animación. ¿Cuántas bases hay que correr? ¡Ya! ¡Uy, menos mal! Toma, batido. Batido de proteínas. Muchachos, el Olimpo queda por allá. Momento B.M. Es verdad. A ver, Cíclope. Está buscando a Hércules y se aleja más. ¿Y el de con permiso te la sabes? No. Hércules de Geat. No. Se me recuerda un poco a la de Simba. Un poco. ¡Lucha de titanes! Eh, me está jodiendo. Que voy con Pegaso. Me está jodiendo, ¿no? Me pegó con Pegaso en el aire. Es que estaba en el dibujo. Del mural. Míralo. Qué guapo. Mira qué guapo. Vale, 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 vale. Nivel, ¿eh? Nivelito. No, gracias. Gracias, tú. ¿Vale? Joder. Perdón, Pegaso, tío. Que soy inútil. Quítate en roca. ¿Vale? Eh, vosotros. No, nunca. ¿Vale? Vale, vida extra Bien Hermano Pero cabrón Afrodita Afrodita, mi amor Hostia, la de rayos Sí, sí, sí Que la de rayos está rota, tío Que la espada de rayos está rota ¿Vale? Sergio Zamora El Hércules España ¿Y el de Simpa En España? Coño Cualcota Vale ¿Y ahora? Ay, me cago en la puta Bueno, verás Verás tú Verás tú Verás tú El retraso del hielo, tío Señor de hielo Que esto no se controla tan bien Como en otros juegos Te he perdido los poderes Vamos a ver ¿Cómo coño esquivo esto? Cabrón La puerta del Olimpo Vale Joder Hermano No sé esquivar esto Y fa Simba también Sergio Sergio Mira Ainhoa Mira Ainhoa 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 Toma Toma Mira El Iberón A dormir Venga El Iberón Y a dormir Toma Listilla Gracias Soy Os juro que estoy intentando esquivar esto Y van Humor Por favor Ah ¿Pero cómo esquivo esto? No me puedo evitar un zoomito Porfa En Sevilla Hacemos Lo que te he dicho Y nos hacemos el Cofge Hostia eh Cooperativo Que se podía cooperativo Cuidado eh Cuidado La fábrica La fábrica Con puta madre Estos muertos Estos muertos Pero fijáis que no me dan zoomos Mira 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 Coño Esquivo Por favor Tío voy a guardar Es que me voy a morir Ah A ver Que no más malas puedo poner Los trucos O sea El La parte El punto de guardado O sea Pongo Pongo la clave Y listo Pero coño Me toca los cojones El Cozumo Me cago en la puta Se me ha caído Oye Verdad Tío Por favor Basta ya Con 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 Mierda Es que no hay forma de esquivarlo Tío No me jodas Venga ya Es que no me jodas Es súper complicado Es súper complicado Tío Pero ti Vamos a ver En qué momento Te da por poner 50.000 Bloques de Y no cojo El arma de fuego Vete a tomar Por culo Vete a tomar Por culo Vete a tomar Por culo Men siquiera Pegaso Se mueve rápido Coño El Cozumo El Cozumo El Cozumo Por favor Píllalo Mazumito ¿Ares? ¿O Apolo? ¿Ese era Apolo O Ares? Apolo 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 ¿Eh? Joder ¿No? Me cago en la hostia No ¿Cómo es? Cabrón ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Ese papi? Ese sí sale Se puede dejar de caer Los humos ¡De mierda! Puta madre Vale Joder Voy con el fuego ¿Eh? ¡Está muerto! Ahora va El del viento Me cago en su puta madre Verás Verás tú Los nervios Que voy a coger yo aquí Verás los nervios Que voy a coger yo aquí Vida Y el Cozumo Bien Vale Chupadle Chupadle Chupadme la polla Chupadme la polla Aura Por favor Y ya Que sea bien rico ¿Vale? Pajaritos de mierda El arma de rayos aquí está rota Tío Mira Zeus ¡Zeus! ¡Padre! He llegado ¿Qué hace? Ah, vale Madre de Dios, tío Hostia Qué nervioso estoy Qué nervioso estoy Tres últimos niveles Para guardar Pulsa Start Déjame guardar Por favor Que me deja guardar Lo que vacío Ya, ya Ya sé que está vacío Travesía del eterno tormento Ahora es cuando se iba Hércules a buscar el alma De Megara Hizo pum Se corrió y explotó A correr Pero cuántas veces hay que correr aquí En este juego Que los niveles de correr Son súper largos Cabrón ¡Ay! ¡Ah! Me he caído Me he caído Ercozumo Ercozumo Vale, ¿he hecho qué? ¡Ah, coño, Ares! ¡Adex! Tío He dicho Ares Sin creer ¡Ah! Hola Hola Pero yo no sé por qué me ponen aquí El arma de la espada Si no la puedo usar Estás conociendo Vale Tranquilito, eh Tranquilito 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 Ercozumo Ercozumo Los geyser Tirando fuego Los cabrones Geyser Cabrón Lo mal que me has hecho pasar en este juego ¿Eh? Tapatillas Toma Ahí se he cruzado la cabeza Y fuerte Por la izquierda Me la pela Da igual Va a ser lo mismo, creo No he cogido el juego ¿En serio? Cabrón Me jodas Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya, hombre Tú por la cara Tío, los juegos están Tío, el juego a mí me mola Está guapo Lo que pasa es que Es Una locura Tío, menos Se ve a mi calle Ay La vida A mí el juego Me está gustando mucho Lo que pasa Lo que Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno Pues Ay Es jodidillo O sea Es jodidillo Los niveles del principio Eh ¿Cómo? No pasa nada No pasa No pasa nada Hércules De verdad, eh ¿Cómo coño? Hércules ¿Eres gilipollas? Me muero, ¿no? Vale A ver Tengo la partida guardada Así que no pasa nada No hace falta Que esté poniendo la clave Ni nada O sí O sí En verdad En verdad voy a ponerla Voy a ponerla A ver la mierda Hasta que De imagen que sale Medusa Soldado Centauro Pegaso Vale A ver ¿Tienes la contraseña O solo pasas por aquí Para saludar? Cállate Porfa Eh Medusa Coño Leo sin querer No ¿Dónde está Medusa Medusa Soldado Soldado Centauro Pegaso Ahí está Ahí está A ver la imagen que sale Imagino que saldrá Hércules Tirándose al este, ¿no? Ah, pues no Esa es la imagen del inframundo Vale Está bien Si es verdad que el combate contra la Hidra Me lo esperaba mejor Las cosas como son Pero bueno Está bien Yeah Venga, va No lo paso, ¿eh? Ay Tengo la cara ¿Ahora? El sonido de la pisa Al correr Están bien hechas, tío Están muy bien logradas Espera La vida Vale Vale Tengo tres vidas Ay Ercozumo Ercozumo Vale Corre Sprint Sprint Es que te digo Hay tres velocidades Tienes Esta que es la normal La deportiva Que te suelo Apoya todo De verdad que Lo de ver Las piernas Así Me encanta, tío Es como Volver a la infancia A ver Lo dibujo Cartoon Que eso está La forma lenta El trote Muy despacito Para esquivar la cosa El normal Que es este Y luego la rápida Que es Echar para adelante El joystick Bueno, el joystick Me cago en la puta Vale Ay No veo Sprint 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 Puta madre Verde Lo sumo Vale Bien Vamos La puta La mierda De los esqueletos No, me salto El Ercozumo Joder Es que te caen Justo en la cara Tío Bueno Me he dejado La fea atrás Así que La palabra Ercule Ya la va a hacer Vale ¿Vale? 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 ¿Pillamos las zapatillas ahora? ¡No! Mierda Puta Joder Con las zapatillas Me pasaba esta parte fácil Me cago en la puta Tío Me he cogido la extensión de vida Es que las palabras Ya me la pelan Tío No las voy a conseguir No me sirven de nada ¡No! Joder He perdido una vida Lo tonto ahí Tío Por no haber saltado Bien Corre Ahí Ahora sí me deja Y coger las zapatillas ¿No? Vale Ahora sí ¿Veis que se salta la parte esa fácil? Porque te digo Haces el super sprint con las deportivas Con la cabeza para adelante Y dices Me la suda Tío Ese está puesto a mala leche Porque te cae justo en la cara Y para saltar ahí Las zapatillas por fin Vale Para hacer ese salto Por cojones Hay que coger las zapatillas Eh Hay que Otra vez ese Oye Eso no vale Eso no vale Tío Me ha caído la piedra en la boca Me joda Vale Vale A lo tanto le estoy cogiendo cariño Los niveles estos de De carrera Vale Vale Si estáis hablando de verdad Que lo siento mucho por no leer Pero Es que no veas Tío Uy No Tío Venga ya Ay Por Dios Hostia Que esto es lo de antes Tío Me cago en la puta Me cago en la puta Tío Es que Tío Que te salga En la cara Justo No Bueno Cállate Eh Que te salga en la cara Justo cuando vas a saltar Las piedras Y eso Me toca la polla Me toca la polla mucho Pero bueno A ver Da gracias De que al menos el juego Carga rápido Vamos 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 Lo digo Y va Y va despacio Hércules Ahí eras un niño Solo han pasado Un par de horas Y ahora eres todo un adulto Es todo un héroe Un hombre Al que Al que Asemejarse Madre Un hombre Un hombre de verdad No como él Leroye Solo pasas por aquí Para saludar No como Leroye Tsss Ah Me gustaría pasármelo ahora Porfi Vale Vale Haces un speedrun Sin morir Si Ahora Ahora mismo Y que sea Solo con niveles Estos De carrera Si es Si es solo así Si Si no No Que es demasiado fácil A ver Las putas piedras De mierda Ah Llega Pero la madre Que te parió Hércules Salta más Hombre Que eres Que eres un Puto Pero tío Y ahora me Me está vacilando El juego este Ercozumo Ercozumo Vamos Iván Que al final Me rayo Eh No estaba Yo estoy más rayado Joder Con las piedras Tú ¿Por qué no ha llegado? No 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 ¿Por qué no ha llegado? ¿Me explica? ¿Pero por qué no cojo El zumo? Pero ¿Por qué se está vacilada? ¿Pero por qué no llegas? Ercole Por favor Que no eres inútil Que no eres Que no eres Yo Vale Coño Ay Puede Pero Puede girar Mientras sprintas Es que mira Esto está Está hecho mala leche Eso No me jodas El fuego por un lado Y el La estaca por el otro Es que no me jodas Tío Y la piedrita Oye pero El juego este Está vacilando ¿Qué pasa? Escúchame una cosa ¿Qué quieres? O te concentras Y te pasas El puto nivel O te mato Porque es que ya estoy Aburrido Ya Y el rey del gaming No se puede permitir esto Es verdad Gracias ¿Estás enterando? Me entero Me entero Sí Sí En la mancha 5 Me acaba de motivar Adiós Adiós Este tío es un hijo de puto Lo sabéis Este tío es un hijo de puto Lo sabéis Ay Me concentro Me concentro Me cago en la puta No me No me No Basta Pero tío 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 por favor Hércules Por la puta de tu madre Tío Tío La pedrita esa Por Dios Cerco zumo Vale Bien Me hacía falta Venga ya Vida Vida extra Pero gira cabrón Por aquí Démele al cozumo Por favor El cozumo Vida más larga Igual que la poronga de Hércules Vida extra Cuidado con las cabezas de esqueletos Corre Cuidado con el resto Bien Un momento No lo No me jodas No me No he pillado nada No sé qué está pasando Dame el zumito Por favor Zumito 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 Bien Vámonos Venga ya Ah 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 Ay Nos relajamos Chill Chill Please Bien Pilla la vida Hijo de puta Perdón He gritado mucho Pero yo No tenía vidas extra Tío No me jodas De verdad Hola El cozumo El cozumo Joder Joder Te cago en tu puta madre Con la estaca esa Corre 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 Yeah Fist Esquivo Esquivo No he cogido la vida Puta Ay Yapa Pensaba que no me daba Es que me caigo Ya se ha que ir a ladrar Ya se ha que ir a ladrar Esquivo Vale Ay Vamos No he cogido la extensión De vita No me dan la vida extra ¿Qué pasa? ¿Por qué? No me han subido la vida extra Vale Tu puta madre Esqueleto de mierda Con calma Vale Con calma Bien Ahora sí Ah No pasará Estamos bien Estamos bien Estamos bien Me chuto Le recogumo este Venga vamos Tu puta madre Tu puta madre Vale Voy a A A A Semistrin Ay Ahora todo ¿Qué pasa? Ay Muerto Despacito Con calma Me ha colpado No puede estarme No puede estarme No puede estarme cabrón No puede estarme cabrón Tengo un ultra instinto Soy Goku Venga Spring Vamos Ercozomo Per culo Vale Bof No llegas Venga ya Hombre Se me ha quedado pillado en la pared Tío Ay Que putada Déjame en paz Coño Que pesada Tío Coño Me ha quedado pillado en la pared Y lo sabes Eso no ha sido fallo mío No ha sido fallo mío Cuando Me cago en un dado Hostia Cuando vuelva a llegar a esa parte del nivel Guarda la partida Y si veo que Que tal Lo repito Porque No voy a estar Todo el rato Pasándome el Puto nivel este El inframundo de los cojones Casi eh A esto Estado de carne A esto Dame una vida Por fin Venga Dame la vida No me da la vida No me da Una vida No se que coño Me esta dando Al coger eso Es que no lo se No me da nada ¿No? Pero Pero entonces Si no me va a dar Vida Para que coño Cojo Los jarrones Entonces No me sirve de nada ¿No? Ay Tenía que haber espantado Me cagado La verdad que me cago encima No os voy a mentir Vale Pausa 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 ¿De acuerdo? Vale Venga Ay coño Mira menos mal Porque me esta picando La puta barba Vale Corre Ay Coño Apareciendo toda la cara Tío Salta Salta Mierda 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 No como todo Joder Tanta pasta Pausa Como que tanta pausa En que momento Estoy pausando Que no lo he hecho A pena Puta madre Cabrón Vale Voy a guardar aquí Sí Aquí Vale Con calma Ahora Pero sal ¿Por qué no salta? Pero Hércules ¿Tú eres un hijo de puta? Pero ¿Por qué se frena? ¿Por qué se frena? ¿Por qué se frena? Nada No cojo ese camino Da igual Voy al otro lado Ya ves tú Lo que me Importa Pero coño Quería hacerlo épico Con el sprint Un momento Ya que lo he pasado No 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 Vale Vale Vamos Coño Tío Es que te raya Te raya de verdad Con el tema de frenar y todo Vale Queda Vale Vale Queda Verás 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 Que me pego Que me pego con el ya Hay el puto juego Quiero coger Joder Joder ¿Dónde está? El Cozumo Este Vamos a darle Escaña Coño ¿Me duele el qué? El Cozumo Ríndete Ares Vale Toma Un poco más De Ad Vale Vamos Ades Con aquí Me parece que nos haría falta un poco más de poder de ataque Jajaja Un poco Tú dame zumito que yo te... Yo hago lo demás Toma Vale Vale Toma Punta madre Voy como esquivo Esquivo No ¿Qué estás cabrón? De fuego Aquí Aunque Hades Tiene Poder de fuego Pero bueno No pasa nada Está bien Ahí le estoy dando Me parece que nos haría falta un poco más de poder de ataque Jajaja 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 Uy Menos mal que me ha saltado el último zumo ese Jajaja Jajaja Para derrotarle Jajaja Toma cabrón Jajaja Jajaja Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo ha pasado, ¿no? Espera que voy con Sora Pues sí, ¿verdad? Jajaja 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 Increíble que el doblaje Jajaja 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 Ha costado Tío, ha costado Los primeros niveles, está hasta la polla Con la mierda del bosque Pero bueno Está bien, yo creo que Ahora sabiendo todo como son las mecánicas Sabiendo como son los bosses Yo creo que el juego te lo puedes pasar En una hora y algo fácil Incluso menos Prepara el culo para el Cuphead El Cuphead yo lo he jugado ya No me lo he pasado, pero si lo he jugado Y después venía Kratos, te imaginas Pues nada Disney y Hércules acabado Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre, ya te lo digo Cerrar Exit, a tomar por culo Uy Dios A ver gente, recordad que este vídeo va a estar en Youtube Obviamente las partes de la película Estarán cortadas por el tema del copyright Pero bueno, por si alguien se lo quiere volver a ver Porque las partes de la película La verdad que sudan un poco Están ahí Ahora un LOL Es que es la 1 y 20 Es la 1 y 20 A ver, tengo energía Estoy despierto Pero no sé Es que me levanto mañana a las 7 Para entrenar Nah, prefiero descansar Prefiero descansar A dormir Que mañana es un día más Y por cierto Y por cierto Mañana no va a haber directo Porque Porque voy a estar editando La mierda del directo este Cortando las partes de la película Para subirlo a Youtube Y el viernes Por la mañana Cuando vuelva de la compra Del Starfield Ahora directo Hasta mañana No Hasta el viernes por la mañana Horizon Como no te ve aquí por la mañana A las 5 de la mañana En tu hora Vamos Te vas olvidando del moderador Mañana se acaba la suscripción Bueno Tienes 4 euros por ahí Te puedes suscribir 3 de la mañana Bueno 3 de la mañana A mi que me importa Tú estate aquí Si no Eres mala persona Soy pobre Y tengo 5 años De hecho Es superdad Cuidado que es superdad Vas a hacer Final San Freddy de hoy Juezo Pero bueno No duermo esperando Todo stream Muy bien Como tiene que ser Vamos a ver El camino Al espacio exterior Por favor Espero que el juego No decepcione Por favor Por favor Lo pido Por cierto gente Que no lo he enseñado Y a Brian tampoco En verdad Hoy me ha llegado Hoy me ha llegado Está perfecto Está perfecto Ah Increíble Y van con pelo Porque lo ibas a decir Crelin tiene pelo Sí Pero Iván Tú eres Crelin Porque eres caro Ja 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 Te caes la boca La bestia Sí Y mañana Entre mañana Y el viernes Me tiene que llegar El Hércules De Play 1 Ya cuando lo tenga Lo enseño Y ya está Estoy reventado Estoy reventado Mira a ver si puedes Facilitarme lo de la La mini Lo de la Ah lo de la miniatura Para el Starfield Yo te lo Bueno pues La última foto De la Instagram Que es algo así Puedo coger esa Si quieres Me da igual Tu madre Tiene una polla Que ya la quisiera yo Me da pena Por tu padre El día Que se enteró A ver Ah Tengo Tengo aquí esto Espérate un momento Espérate un momento Que voy a poner el audio Tu madre Tu madre Tiene una polla Que ya la quisiera yo De loco Pero sale Del lado Pero sale Del lado El astronauta ¿No? No sé La verdad que no me he fijado Bueno Ahora entramos en Discord Y lo hablamos si quieres Capaz me he hecho un LOL Pero Que no lo sé Yo voy a cerrar directo ya Os dejo En paz Tranquilitos Y a dormir Ahora Un beso Nos vemos el viernes Y el vídeo este El directo resubido Estará mañana en Youtube Con la miniatura Que la miniatura Mira os la voy a enseñar Que la he hecho hoy A ver ¿Se ve? Si se ve A ver A mi me gusta Es simplona Es simplona la miniatura Pero tío Yo que sé A mi me mola Como Como está hecha Esto es una gilipollez Es ponerla Dos pandas aquí de Play El wallpaper este Del Hércules Sonriendo Y ala Y listo Pues a Nos vamos O sea Me voy A vosotros Hiros A la cámara También que es tarde Gracias por ver el video